Ponga la mano a la pared 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 Mantenga a ti Manténgase quieto ahí Manténgase quieto ¿Quieres hacer el macho contigo? Date vuelta Nadie se está haciendo el macho No está respetando nada 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 Estoy grabando, claro que estoy grabando ¿Por qué? Date vuelta Ponga la mano ahí Ponga la mano a la pared Ponga la mano a la pared Ponga la mano a la pared Ahora se lo explico Pero si no dejan trabajar Ponga la mano a la pared Ponga la mano a la pared Ponga la mano a la pared ¡Silencio! 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 ¿Es mi derecho o no es mi derecho? ¿Eh? ¿Es mi derecho? ¿Qué te voy a decir una cosita? Te estoy hablando bien ¿El derecho? ¿El derecho sabe hasta dónde va? ¿El derecho sabe hasta dónde va? ¿Hasta dónde? ¿Hasta el momento que vos publiques eso? ¿Dónde eso? Bueno, escuchamos una cosita ¿De prueba de qué? De prueba por si